¡Hola y los youtuberos! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal donde les voy a mostrar los sliders, que son los sliders en FIFA 16 y es algo que vienen desde otros Fifas pero los sliders que les mostraré en este video son específicos para FIFA 16 estos modificadores de juego los encontré en una página conocida como Operation Sports dedicada a noticias de videojuegos deportivos donde dos usuarios cada año realizan, vamos a llamarlo experimentos o las pruebas de sliders para intentar hacer que su juego sea lo más realista posible los sliders los encuentras en la pantalla de configuración del juego y aquí vemos que ahí ya tengo algunos ya predeterminados los de defensa pero les voy a explicar rápidamente cómo se pueden utilizar y cuál es la mejor forma de usarlos lo más realista posible que vas a encontrar en FIFA es jugando en clase mundial o en legendario depende de cómo lo uses tú y también utilizando la velocidad de juego de normal o lento también totalmente a tu elección ya a la hora de los sliders yo aquí te voy a dejar la recomendación vemos que en la parte inferior aparece una descripción de qué hace cada cosa vemos que la velocidad de sprint se la dejamos igual porque en este año FIFA 16 modificó en mi opinión y en la de los de Operation Sports muy bien lo que es la velocidad, disminuimos un poco la aceleración del usuario todo esto es la pantalla de usuarios a lo que cómo va a afectarte a ti como jugador vemos que en la falla de pases lo aumentamos a 60 para que no sean tan precisos todos los pases la velocidad también la disminuimos un poco la frecuencia de las lesiones la aumentamos hasta 65 porque si ves un partido en la realidad hay lesiones muy comunes desde tirones o cómo se llama, o un desgarre, que bueno los desgarres son algo más grave y eso que bajamos la gravedad de las lesiones a 35 pero un calambre es la palabra que estaba buscando y por eso con la de 35 ya nivelas un poco esto porque todos estos sliders lo que atienden es la relación juego contra CPU porque así modificas todos los aspectos del campo y bueno ellos lo hicieron pensando también en cómo iban a modificar a la CPU ya les voy a mostrar todo eso pueden imitar totalmente estos sliders y van a ver que van a modificar más su experiencia van a mejorar su experiencia de juego si necesitas una referencia para ver cómo funcionan estos sliders puedes ver el episodio número 14 con el West Ham de mi modo carrera que tengo una serie en modo carrera con West Ham si eres nuevo en el canal y para los que no son nuevos en el canal ya vieron el tercer partido de ese episodio que jugamos contra el Arsenal ya son con estos sliders y si necesitas más referencia seguramente el episodio 15 de los tres partidos que jugaré en ese episodio utilizaré estos sliders y así puedes ver cómo funciona ya en un partido y de verdad yo con mi experiencia que tuve en ese partido y en otros que he jugado en otros modos carrera que tengo porque no subo a YouTube creo que estos sliders sí ayudan bastante en el juego lo sientes mucho más real, más dinámico y de verdad esto ayuda muchísimo con el error si lo podemos llamar así que de los defensas del otro equipo que se la viven pasando de lateral izquierdo a lateral derecho de lateral derecho a lateral izquierdo tocando atrás créanme que esto de verdad ayuda muchísimo repito para que estos sirvan aún más te recomiendo que juegues en clase mundial o en legendario si tu nivel da si no puedes jugarlo en cualquier otro nivel en profesional e ir poco a poco avanzando así funciona cualquier FIFA muchos me preguntan cómo hacer para mejorar en FIFA es jugando como cualquier otra cosa jugando, jugando y jugando tú mismo vas a notar la mejoría contra la CPU o contra usuarios en Xbox Live o en internet en Playstation 4 o en la PC y también ya esto es también totalmente a tu preferencia puedes usar los controles manuales completamente manual a mí la verdad no me gusta utilizar los controles manuales y no tengo mucho tiempo para dominar los controles manuales pero hay gente que también les gusta y creen que o sienten que esto es mucho más realista totalmente válido y estos sliders también funcionan para eso muchos me pedían estos sliders aquí ya se los mostré en un pequeño video también hoy se subió un video con la serie de Pro Evolution Soccer también hay aquí una anotación una nota que está apareciendo con esto que te permite YouTube y pues básicamente eso es Toño por este video un video muy rápido para explicarte rápido qué son los sliders y mostrarte los sliders que he encontrado y que a mí me han funcionado bastante y que definitivamente sí siento que mejoran la experiencia siendo la más real o puedes dejar los sliders como ya viene en FIFA este año hizo un gran trabajo e inclusive en este post ellos hablan que creen que tomaron en cuenta post de FIFA pasados de estos mismos usuarios y que están muy agradecidos es una teoría sobre todo pero leales no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa dudas, sugerencias, comentarios o simplemente saludarme siempre es muy bueno en Twitter escucharlos en Facebook escucharlos o aquí en la sección de comentarios espero que este video les sirva que prueben los sliders y ya saben las referencias las pueden tener en el episodio 14 y 15 con el West Ham y en el 16 decidiremos si los seguimos usando así que no olvides comer frutas y verduras y ahí nos olemos y ahí nos vemos